José María López Sevillano, nació en Salamanca, en la Fundación de Cristo Redentor e Instituto ID, de Misioneros y Misioneras Identes, en el año de 1970. Ha sido Superior Provincial de Salamanca, Rector de la Facultad de Teología de la Escuela Idente, Presidente de la Escuela Idente y Presidente del Colegio de Doctores de la misma, y desde 1988 hasta el año 2004, fue asistente especial del fundador de la Escuela Idente, el ilustrísimo señor don Fernando Rielo Pardal, en la elaboración de su pensamiento filosófico y teológico. El doctor José María López Sevillano tiene diversos estudios realizados, desde el Magisterio en la Escuela Pablo Montesinos en Madrid, los estudios comunes universitarios, una licenciatura en Teología, cursos de doctorado en Teología, licenciatura en Filosofía por la Universidad de La Laguna, licenciatura en Filología Española por la UNED, y otros estudios especializados en Filosofía Española, sobre diversos filósofos de ese país, como Javier de Subirí, Ortega, Unamuno, Amor Ruival, etc. Ha participado en muchísimos congresos de naturaleza filosófica, con cerca de 20, 25 ponencias presentadas en esos congresos. Tiene a su haber diversas publicaciones, sería largo enumerarlas, simplemente quisiera destacar algunas de ellas, La Metafísica Pura en Fernando Rielo, El Paso de la Mística Española a la Novela en Teoría del Quijote, Connotaciones Metafísicas en la Obra Poética de Fernando Rielo, y diversas publicaciones presentadas a los congresos mundiales de metafísica. Tengo entonces el honor y el gusto de presentar al doctor José María López Sevillano, quien nos propondrá la ponencia La vida espiritual en la familia según Fernando Rielo. Bienvenido, José María. Había que encenderlo para escuchar, ¿no? Bueno, en primer lugar, un saludo entrañable a Monseñor Julio Terandutari, que está presidiendo esta mesa, y estoy orgulloso de que él la presida. Es un gran amigo mío y un gran amigo nuestro. También a las autoridades, al obispo castrense, a Monseñor Danilo, a todos los presentes, desde luego un saludo especial, a todas las autoridades, por supuesto, a los organizadores, a las cinco sedes que nos están escuchando, y a todos los matrimonios, a todos los presentes aquí, organizaciones, asociaciones, instituciones religiosas. Y, en primer lugar, doy las gracias al padre Jesús Fernández Hernández, que es el presidente de los misioneros y misioneras identes, por permitirme exponer esta ponencia suya, que, pienso, puede valer para todos, cristianos o no, creyentes o no. Se habla de la espiritualidad del matrimonio, teniendo en cuenta, teniendo presente el pensamiento de Fernando Rielo, desde una perspectiva potenciante, y no reductiva, incluyente y no excluyente, dialogante y no fanática. Para terminar, al final, manifestando de una forma natural, la impresionante que Cristo nos da, que Cristo da a Grecia, tanto a la matrimonio y a la familia cristiana, y en general a toda la familia. Lástima que muchos matrimonios cristianos estén a la deriva, incluso están rotos, fracasados, cuando el matrimonio cristiano lo tiene todo. Posee la gracia propia del sacramento, con todos los recursos propios de gracia que recibe la iglesia, el evangelio, la oración, los sacramentos, la cultistía, y para ayudar a ello, están las, el paraguas de las patrullas, diócesis, y de las múltiples comunidades, muchas aquí presentes, de asociaciones, de movimientos, instituciones religiosas, a todas las cuales saludamos a los cinco seres, dicho antes, que nos están escuchando. El matrimonio cristiano lo tiene todo. Ahora bien, ¿qué es lo que está fallando los cristianos? La sociedad, sea esta, la que sea, tienta, ha habido épocas de terribles persecuciones, de degradación social, cristianismo, afraguado, en estas persecuciones, y estas grandes crisis. Es el cristiano el que tiene que moverse con su ejemplo, rompiendo esquemas egoístas, siguiendo la lógica de este mundo, claro está. Y que no nos pase aquello que advierte Benedicto XVI, los agnósticos que buscan la verdad están más cerca de Dios que el cristiano rutinario. a todos los matrimonios, familias que se derivan del matrimonio, familias religiosas, a la gran familia que es la iglesia, nuestra amada iglesia, va esta ponencia del padre Jesús Fernández. cito unas palabras que hace poco nos decía a nuestra comunidad de Roma el cardenal Antonelli, presidente del Consejo Pontificio de la Familia. Y nos lo decía como lema que él tenía. Y es el siguiente, de que la familia sea más iglesia, que la iglesia sea más familia. Bien, pues, esta es la ponencia que voy a leer. Espero que no me pase del tiempo que nos tienen asignado. La familia es una de las más grandes e importantes realidades que la sociedad civil y religiosa deben tener en cuenta porque de ella irradian y se reflejan los diversos ámbitos que caracterizan al ser humano, religioso, social, político, histórico, cultural, científico, económico. Estos ámbitos los realiza la persona y sin ella aquellos no serían posibles. Pero si la persona nace, crece y se desarrolla en la familia, estos ámbitos de relación social estarán condicionados por la forma de concebir y de actuar la familia. Si la familia está en crisis, también lo estarán estos ámbitos de relación. En la familia, el ser humano encuentra apoyo y protección para satisfacer sus necesidades materiales y biológicas, el desarrollo de su personalidad, la asunción de roles familiares y sociales, la adaptación a la presión social manteniendo la continuidad del sistema familiar y la estrategia en un ambiente social complejo y competitivo. Pero, sobre todo, la familia es fuente de transmisión de valores y creencias, actitudes éticas y normas de comportamiento que quedan también influenciados por el estrato social al que aquella pertenece. Si la familia está enferma, la sociedad también lo está. Si la familia dejara de existir, la sociedad también tendría sus días contados. El ser humano, como individuo, es un ser de carencias, puede valerse por sí, no puede valerse por sí mismo durante los primeros y últimos años de su existencia. Requiere asistencia en la enfermedad y en la desgracia, en su desarrollo y realización. Precisa el soporte de una familia sin la cual sería incapaz de madurar y actualizarse en esa vida. No hay religión, época, sociedad o cultura que no estén asociadas al ámbito de la familia. La ayuda que están proporcionando los grupos de acogida, asociaciones, corporaciones y entidades públicas del ámbito familiar es necesaria, pero no es suficiente para prevenir o restaurar la desestructuración familiar. No es sólo ayuda económica lo que necesita la familia. La economía es un pilar fundamental para su desarrollo, pero no es suficiente. Tenemos el ejemplo de las dificultades que se presentan a pesar de una buena economía, en las sociedades ricas, donde el ámbito y funciones familiares son pobres porque carecen de presencia, de afecto, de comunicación. En una palabra, falta el espíritu que debe caracterizar a la familia. Un eje vertebral de la familia es la comunicación. Nos transmite la lengua materna y posibilita el desarrollo y madurez de la afectividad, el desempeño de la autoridad y la obediencia, el amor y la comprensión. Todo ello, juntamente con el respeto y las normas de comportamiento, facilita el crecimiento y progreso de todos sus miembros. Los medios de comunicación que bien pudieran favorecer el espíritu familiar y facilitar su desarrollo alimentan, sin embargo, el consumismo, la ideología, el hedonismo y el individualismo. Pero este hecho no es culpa de los medios, sino en gran parte de la propia familia. La familia es en realidad el escenario desde donde se transmiten los valores que definen al ser humano. Por tanto, tiene que ver con el origen, desarrollo, estructura, finalidad y consecuencias de la historia de los pueblos. Lo que sucede en la familia y en la formación y desarrollo biológico, psicológico y espiritual de sus miembros, tiene repercusión en la historia de las sociedades y debe ser objeto de estudio multidisciplinario. Se derivan de aquí problemas como la libertad en la elección del cónyuge, la forma del comportamiento esponsal, la consolidación o disolución del vínculo matrimonial, el control de nacimientos, el aborto, la eutanasia, etc. Ahora bien, no sólo lo que sucede en el ámbito interno de la familia tiene repercusión social, sino que también repercuten en ella las estructuras y comportamientos sociales. Los medios de consumo y de comunicación como la telefonía, los celulares, la radio, el cine, la televisión, la videoconferencia, los electrodomésticos, las llamadas redes sociales de Internet como Facebook, Google, YouTube, Twitter, MySpace, Twenty, entre cientos de ellas. Los medios de producción y de transporte, los medios de formación como la escuela, el colegio, la universidad y otros medios como la riqueza, el trabajo, el ocio y en general las ideologías que dirigen la política. Todas ellas en gran parte tienen un comportamiento ético de las personas. Nunca como hoy se habla tanto de vida y de calidad de vida y sin embargo, históricamente, no fue tan conculcada la vida como lo es en la actualidad. Ahí está el aborto procurado, la contracepción, la eutanasia, el suicidio, los aseticinatos, las torturas, los secuestros, los terrorismos, la violencia de género, de los que se hacen eco inmediato los medios de comunicación. Si queremos hablar en profundidad de la familia y tener una visión bien formada de esta, debemos partir de la definición de persona humana. Si no sabemos lo que es la persona, desconoceremos lo que es la familia y lo que es la sociedad y lo que hace y el sentido de todo aquello que hace la persona. Un concepto riguroso de persona nos permite concebir mejor su alcance a todos los niveles porque lo que proyecta la persona humana en su relación hacia el mundo y hacia los demás es copia de sí misma. La familia, según la concepción genética de Fernando Rielo, está constituida por la relación de un hombre y una mujer que sirviéndose entre sí en virtud del amor de aquí el significado originario de famulus sirviente están mutuamente abiertos a la vida física a la vida psicológica a la vida espiritual todo lo que sea cerrarse a la vida o atentar contra ella en estos tres niveles que constituyen a la persona humana nivel biológico nivel biológico nivel psicológico nivel espiritual todo lo que sea atenta contra la salud y la realización propia de la familia y por tanto va en perjuicio de la persona humana y de todo aquello que está constituido por ella la religión la sociedad la cultura la economía el arte la ciencia todo eso lo hace la persona humana si nos referimos al ámbito biológico este no define por sí mismo la naturaleza humana porque esta es formalmente un espíritu psicosomatizado y no sólo un cuerpo biológico podemos tener presente que en el ámbito biológico hay una particularidad diferencial el sexo masculino y el sexo femenino que complementados en un solo cuerpo unidos en una sola carne por el matrimonio deben estar abiertos a la vida en ningún caso cerrados sólo el egoísmo la comodidad y la irresponsabilidad cierran la posibilidad genética de la vida en todos sus niveles y dimensiones el cierre voluntario a la vida sólo trae graves trastornos a la persona humana la degradación de la familia y terribles males para la sociedad en general la apertura a la vida que es el comportamiento natural genético que tiene su origen en la complementariedad del hombre y de la mujer trae sin embargo enormes bienes y prosperidad familiar y social ¿por qué tanta angustia tanta soledad tanta agresividad tanto miedo tanto individualismo no será que la familia se cierra a la vida y es la misma vida la que reclama justicia con gritos ensordecedores a la sociedad la geneticidad o proceso normal y natural de la vida según Fernando Rielo no se requiere sólo no se refiere sólo al ámbito biológico sino que abarca también al ámbito psicológico y al ámbito espiritual siendo este el ámbito espiritual el que define e integra a los otros dos ámbitos no puede darse la normalidad en una persona humana sino es en el desarrollo integral de la vida en estas tres dimensiones que la constituyen genéticamente cuerpo alma y espíritu soma psique y neuma lo genético es la aperturidad proceso organización la aperturidad genética en el nivel biológico hace posible la constitutividad familiar y nuevos miembros que nacen y se desarrollan en la familia si este nivel biológico posibilitante y perpetuador de la familia a través de las distintas generaciones lo cerramos a la vida no solo hemos matado una criatura indefensa sino que hemos hecho imposible la familia y por tanto la sociedad la aperturidad genética en el ámbito psicológico hace posible la maduración afectiva y la integración además de los hijos de otros miembros cercanos o adoptados que por carecer de núcleo familiar enriquecen y prolongan con su inserción la familia podemos crear estructuras sociales para arrojar en ellas a los no nacidos a los enfermos a los tuyidos a los ancianos pero no nos quepa la menor duda de que esto es lo que harán con nosotros con mucha mayor intensidad los que vengan detrás solo en la generosidad de la integración de la adopción y del ensanchamiento del espíritu familiar podremos evitar esta amenaza latente la aperturidad genética en el nivel espiritual que es el más importante hace posible la realización plena y el crecimiento del espíritu familiar en todos los miembros y su difusión e incidencia positiva en la sociedad el ámbito espiritual con su místico patrimonio genético es el que determina si una sociedad está sana o enferma quitemos la vida espiritual que es la que define al ser humano como persona y todo deja de tener sentido en este mundo debido a las ideologías el modelo de familia ha estado siempre en cuestión en la historia del ser humano hasta llegar a los diversos planteamientos que se hacen en las distintas sociedades actuales el dominio de la ciencia y de la técnica y el influjo ideológico favorecido por los medios de comunicación arrojan dos posiciones ideológicas extremas sobre la familia donde se solapan las diferentes ideologías por una parte nos encontramos con el individualismo relativista y escéptico que fomenta la independencia la irresponsabilidad y la comunicación del adulto favoreciendo con ello la inmadurez y la problematicidad del niño y del adolescente falta esta posición ideológica la práctica de la creencia y la expectativa como estructura de un amor o generosidad que todo lo cree y todo lo espera ve por otra parte tenemos el colectivismo dominante y hedonista donde la omnipresencia del estado decide y consensúa sobre el vínculo divorcio la educación y el destino de los hijos y de los ancianos emancipación aborto y eutanasia esta posición coloca al ser humano en la actitud de responder al estímulo fácil sensorialista instintivo interesado egoísta al estado si lo dirige la demagogia de individuos sin escrúpulo y de baja talla moral le interesa difuminar todo horizonte moral y trascendente sustituyéndolo por el pensamiento débil y el comportamiento hedonista con el objeto de poder dominar de modo genérico el modo de pensar sentir y actuar de los ciudadanos organizando una ciudad consumista en la que solo se tiene en cuenta la dimensión biológica y psicosomática prescindiendo de la visión espiritual que es la que da unidad dirección y sentido a la persona humana y a todo lo que ella constituye relacionalmente como la familia la sociedad la cultura la ciencia dada esta situación se puede ceder ante los que dañan de diversas formas la familia y la sociedad por medio de las ideologías que definen sus propios intereses si no desenmascaramos estas ideologías con un modelo eficaz que nos lleve a la claridad al compromiso y a la acción estaremos siempre a merced de los poderes opresores de este mundo ¿cuál debe ser entonces el modelo de familia que pueda ser aceptado por el recto pensar y la buena voluntad de todos? debe tenerse en cuenta que una visión bien formada del modelo absoluto tiene que ser potenciante y nunca reductiva incluyente y nunca excluyente y dialogante y nunca cerrada la consecuencia inmediata de este cerrarse el individuo la familia o la sociedad en sí mismos es el fanatismo cuanto fanatismo existe hoy en la sociedad en la cultura en la política Fernando Rielo nos habla de un modelo absoluto abierto potenciante incluyente y dialogante que está presente en la persona humana constituyéndola enriqueciéndola con un patrimonio místico o espiritual esta divina presencia constitutiva del modelo absoluto en la persona humana hace que esta se alimente de todos los valores que posee el propio absoluto la unidad la verdad el bien la hermosura la perfección la justicia la generosidad la trascendencia en una palabra el amor síntesis y forma de todas las virtudes y valores que poseídos por la vida absoluta por Dios mismo pueden vivificar al ser humano en todos sus niveles biológico psicológico y espiritual y en todos sus ámbitos familiar social religioso político cultural científico debemos preguntarnos ¿por qué hay personas que teniendo constitutivamente este místico patrimonio genético no lo ven o no lo quieren ver? la respuesta es clara están enfermos espiritualmente no sólo hay enfermedades somáticas no hay sólo enfermedades psíquicas o psicosomáticas las enfermedades más graves son las espirituales estas son las que causan el mal del mundo la agresividad los asesinatos los rencores las guerras y en general toda suerte de males personales familiares y sociales el modelo absoluto que proponen las religiones es Dios el modelo de familia no puede ser sin Dios único garante absoluto de nuestra vida decir Dios es llevar nuestro pensar al límite a las últimas consecuencias afrontar fielmente los problemas de la vida y no quedarnos en un pensamiento débil superficial insustancial insustancial decir Dios es afirmar un compromiso vital profundo con expectativa con finalidad con sabor a destino alegría y no desilusión falta de expectativa angustia decir Dios es unirnos a la realidad más nuestra que nos constituye y nos da unidad dirección y sentido y no sumirnos en el sinsentido de la materia en la dispersión en la soledad y en el vacío decir Dios es compartir vivir en común servir ayudar crear proyectar mirar al otro lejos del egoísmo solo Dios es el motor la motivación primordial básica y fundamental de nuestra vida todas las demás motivaciones son secundarias y adquieren unidad dirección y sentido en aquella si quitamos a Dios hemos eliminado los valores absolutos que definen trascendentalmente la vida de la persona humana en sus tres niveles espiritual psicológico y biológico esto es si quitamos a Dios hemos matado moralmente a la persona humana y la familia la sociedad caminan a la deriva como un barco en alta mar sin brújula y sin combustible si Dios está ausente ocuparán su lugar con toda su agresividad y violencia los intereses individuales económicos económicos hedonistas resultado del instinto y del egoísmo personal y colectivo cuando Dios no está presente o sólo lo está superficialmente en los labios pero no en el corazón incluso en personas que se dicen creyentes la corrupción es fácil que se apodere de los individuos y de la sociedad el modelo que la religión llama Dios y la filosofía absoluto contiene en sí mismo e infinitamente toda la riqueza y valores posibles que constituyen al ser humano este es el patrimonio genético que nos hace personas a imagen y semejanza de Dios por tanto merecedoras de la más alta dignidad ahora bien como presentan la filosofía y las religiones este patrimonio el Dios de las religiones o el absoluto de las filosofías es presentado con visión bien formada en tal grado que sea potenciante incluyente y dialogante únicamente el amor se presenta con estas características un amor que es relacional interpersonal unitivo Dios con su presencia constitutiva en el ser humano establece una alianza ontológica o mística con él esta alianza posee una parte que nunca falla que siempre es fiel es Dios mismo la imagen de esta mística alianza que Dios establece con el ser humano desde el momento de la concepción es la unión matrimonial entre hombre y mujer de cuyo vínculo indisoluble Cristo nos revela que Dios lo estableció así desde el principio por tanto la unidad matrimonial es lo genético lo con natural entre marido y mujer solo la religión cristiana nos está dando una visión bien formada de un Dios que es amor entre personas y este amor fiel perseverante eterno indisoluble es el que estas personas divinas nos tienen y del cual nos hacen partícipes con su divina presencia en nosotros el matrimonio más que contrato es una alianza como nos dice el código de derecho canónico por la que el varón y la mujer constituyen entre sí su íntima comunión por toda la vida la religión cristiana de este modo nos ofrece una particularidad la integración de todos los valores lleva a su plenitud la persona divina de Cristo verbo encarnado Cristo es quien nos abre el conocimiento de la intimidad divina no Moisés no Buda no Mahoma no Parménides no Aristóteles no Hegel Cristo con su Evangelio nos abre a horizontes y notos de unidad dirección y sentido de lo que es la persona humana y de todo aquello que sale de las manos de esta la familia la sociedad la religión la política la ciencia la cultura todo tiene sentido en la persona de Cristo encarnado todo lo que hace vive, siente y proyecta el ser humano debe poseer unidad, dirección y sentido en este modelo absoluto Santísima Trinidad que nos proporciona el acto el estado la forma y la razón de nuestro ser la razón de una perfección que posee su límite trascendental en nuestro Padre Celeste que Cristo nos ha revelado en el Espíritu Santo si el modelo absoluto de la persona humana es la presencia de la Santísima Trinidad en nuestro espíritu el modelo de la familia es esta misma presencia de la que Cristo se hace sujeto atributivo como nos lo revela en el Evangelio donde dos o tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos esta presencia es trinitaria porque donde está Cristo está también inseparablemente el Padre y el Espíritu Santo para que está presente Cristo en medio de dos o más de nosotros para hacer eficaz la relación con la Santísima Trinidad en la oración y en la penitencia o ayuno de nuestro egoísmo pasional e instintivo para dar unidad dirección y sentido a la vida de la comunidad para ayudar en las decisiones para resolver los conflictos o problemas para fomentar la generosidad y el servicio con el otro para practicar la perseverancia y la fidelidad afirma Fernando Rielo que el matrimonio cristiano es un instituto místico el primer supremo y magnífico instituto místico porque su origen viene elevado directamente por Cristo a sacramento y queda unido a la misión redentora que es el yo con su sangre es también instituto místico porque el fin del matrimonio como sacramento ya no es propiamente la simple generación de los hijos y cuando esto y cuanto esto lleva consigo sino la santidad en común de los padres con sus hijos y de los hijos con sus padres los dos esposos si son cristianos no pueden estar ajenos a esta esencia o definición con la cual Cristo nos convoca a todos sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto y es una santidad en común porque como y es una santidad en común porque Cristo con su gracia se hace presente donde estamos dos o más reunidos en su nombre ¿para qué? para cumplir el imperativo de la santidad otra cosa que no sea otra cosa que no sea la santidad es ajena a la esencia y al destino de la persona y por tanto de la institución matrimonial y su espíritu familiar ¿en qué consiste la santidad del matrimonio? en hacer iglesia en vivir en común la vida y difundirla a los demás la familia no puede quedar cerrada en sí misma porque la vida biológica moral y espiritual es naturalmente expansiva la vida en función del bienestar físico psicológico y espiritual hay que preverla apoyarla defenderla promoverla incrementarla y todo se consigue con la educación dice así la gaudium et spes del Vaticano segundo la fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos los dos esposos en virtud de su sacerdocio bautismal deben ejercer su potestad sacerdotal mutuamente y con los hijos fomentando la oración la ayuda mutua los sacramentos la penitencia la eucaristía el bautismo todos los sacramentos deben examinarse y reconocer ante Cristo los esposos sus limitaciones y deficiencias reconocer y desarrollar los dones y cualidades con los que la providencia los ha investido en bien de la familia la familia es como afirma nuevamente Rielo una iglesia mística donde los esposos sueñan juntos viven juntos sufren juntos proyectan juntos y hacen participar a sus hijos de su vida en todos sus niveles y dimensiones es iglesia mística porque es donde se vive en común el misterio de la vida y del amor el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la vida como dice el catecismo de la iglesia católica la familia es fuente de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa cuando esto no sucede algo acontece a la familia cristiana que no casa con el evangelio hay enfriamiento tibieza intereses personales cuando uno se encierra en sí mismo obstruye la relación personal y comunitaria los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada la familia afirmaba Juan Pablo II es el lugar donde madura la vocación de la familia surgen los que van a tomar parte en los destinos de la sociedad de las instituciones y de la iglesia de un matrimonio santo deben salir hijos santos de aquí la importancia enorme que posee la formación de los matrimonios animándoles a vivir la oración en familia como auténtica eclesia doméstica expresión que emplea el concilio Vaticano II y es ahora lugar común para designar a la familia cristiana terminamos esta ponencia atribuyendo con Fernando Rielo la realización suprema del modelo absoluto de la familia en la familia de Nazaret y lo voy a hacer y así concluyo con unas palabras del Papa actual Benedicto XVI el 14 de mayo de 2009 en Nazaret dice así Benedicto XVI como dijo el Papa Pablo VI todos necesitamos volver a Nazaret para contemplar siempre de nuevo el silencio y el amor de la sagrada familia modelo de toda vida familiar cristiana aquí tras el ejemplo de María José y Jesús podemos apreciar aún más la santidad de la familia que en el plan de Dios se basa en la fidelidad para toda la vida de un hombre y una mujer consagrada por el pacto conyugal y abierta al don de Dios de nuestras vidas de nuevas vidas cuánta necesidad tienen los hombres y mujeres de nuestro tiempo de volver a apropiarse de esta verdad fundamental que constituye la base de la sociedad y que importante es el testimonio de parejas casadas para la formación de conciencias maduras y la construcción de la civilización del amor determinado Jesús Fernández 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 ver bandas alcantar Gesundández Fernández 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 Fernández